Muy buenas tardes, España entera está mirando a ese agujero de más de 100 metros donde Yulen cayó el pasado domingo en torno a las 2 de la tarde y allí está Cecilia Cano en el puesto de mando donde se coordinan todas las operaciones unas operaciones que hoy han recibido el refuerzo casi 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 de artillería pesada. Sin duda esa es artillería pesada, quizá la mejor manera de describir la cantidad de maquinaria que estamos viendo en los últimos días y la que hemos visto además esta misma mañana además de las dificultades de esta orografía que ralentizan los trabajos, no los paran pero sí los ralentizan por esos macizos rocosos con los que se están encontrando los ingenieros hay que sumarle también el gran inconveniente de trasladar esa artillería como decías Manu, hasta aquí hoy han sufrido el primer incidente muchas retenciones, había que pararse en esas pequeñas curvas sinuosas hasta llegar primero a esta localidad y después tratar de llevarlas a la zona cero en la que se está trabajando, decían los técnicos que no cabe ni una sola máquina más así es que parece que todos los esfuerzos están volcando y que no se escativan en medios.